Buenos días, ¿qué tal? Me presento. Soy Rubén de la Fuente Pérez y soy técnico de archivos de la Administración General del Estado y actualmente trabajo en el Archivo General de Simancas, aquí en Valladolid. Os preguntaréis, ¿cómo he acabado aquí? Pues bien, yo soy licenciado en Historia y tras terminar la carrera me planteé qué podía hacer con mi vida, qué podía dedicarme. En principio me planteé la docencia, ya que es una de las salidas más comunes que suele haber en este tipo de carreras, pero tras investigar un poquito me di cuenta de que realmente aquello no era para mí, así que seguí investigando y di con las oposiciones para el cuerpo de archiveros. Así que para ello me puse a estudiar y tras mucho esfuerzo y muchísimo trabajo conseguí una plaza. Mi primer destino antes de estar aquí en Simancas fue el Archivo General de Administración en la Alcalá de Henares y os preguntaréis también, al final, cómo he acabado trabajando aquí en el Archivo de Simancas. Pues bien, realicé una permuta con un compañero medio de promoción y como podéis comprobar, la administración da muchísimas facilidades para realizar este tipo de cambios, ya sea a través de las permutas como hice yo, a través de un concurso, a través de comisión de servicio, así que no tenéis ningún problema, sobre todo en cuanto a cuestiones de movilidad. Yo soy una persona que tiene discapacidad, en este caso una discapacidad que es sensorial auditiva, llevo un audífono y un implante, pero no tengo ningún problema en la adaptación a un puesto de trabajo y la verdad es que estoy muy, muy contento. Así que por ello os animo a todos, así que si os planteáis una salida laboral, la Administración General del Estado tiene unas grandes oportunidades para vosotros.